Bueno, 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 lo que acabamos de ver, ¿eh? ¿Qué te digo? ¡Pedazo de cangrejos! ¡Grapame! ¡Corre! Hola, hola, yo soy Aldara. Soy Chazo. Y este es el mundo Aldara. Mundo Aldara. Vamos a ir a la Cueva de los Verdes. Hoy es el día 3 en Lanzarote. Y vamos a ir a la Cueva de los Verdes y a más sitios. Hemos llegado... ¿a dónde? A la Cueva de los Verdes. A la Cueva de los Verdes. A la Cueva de los Verdes. Que llevamos unos pelos tremendos por el viento y Aldara no me deja grabar de solo ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, están listos. Animámoslo para que cante también aquí. Bueno, sí. Vamos a escuchar un gran estruendo. ¿Preparados? Uno. Dos. Y... Oye, nos ha quitado todo el misterio, ¿eh? Muy mal. Nos ha quitado todo el misterio, David. Es que cuando he visto las piedras aquellas, que nos caen en el aire, no puede ser. Aquí ves un pirata. Bueno, chica, ahí te quiero un pirata. Yo no había un pirata, había un monstruo. ¿Dónde estamos, Aldara? No sé, no. ¿En los jameos? Del agua. Los jameos es cuando el tubo del volcán, que está bajo tierra, en la superficie se rompe, y cae, y se hace un agujero. ¿Hemos aprendido muchas cosas en la visita? Sí, sí, sí. Está muy chulo. Bueno, Aldara ha prestado una atención. Aldara estaba ahí pendiente de lo que decía. Qué chula la playa, ¿eh? Está la entrada de los jameos del agua. Uy, si hay un restaurante acá abajo. Aquí no hay nada, ni peces, ni nada, ¿sabes? Ay, el otro parecía más real. Ah, sí. Muy casistas. Se ve todo. Exacto, se ve todo. Esto es todo, todo, amigos. Mamá. Igual hay salvavidas porque te puedes meter. ¿Qué va, cariño? Sí, no, ¿pa' qué hay? Pues por si haga caso que se cae alguien. Estamos. Yo creo que es el restaurante, ¿eh? Casa de los Volcánes es el restaurante. Pues esto es todo, todo, amigos. Aquí ya de allá me imagino que será lo del museo o algo así. Igual hay que pagar por ahí. O sea, será el museo y esto de aquí atrás es el restaurante, ¿no? Por lo que veo. Ya hemos visto la playa y vamos a comer, porque hay mucho hambre. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya has dicho. Ah, mira, se ve un caminito ahí directo. No es tan complicado, ¿eh? Tengo que andar. ¡Algome! Ayúdale, Aldara, si va a hacer una torre. En este lado, Aldara, hay mogollón de roquitas. ¡Olé, ole! Bueno, pues vamos a comer en un mexicano. A este paso no probamos la comida típica canaria. ¿Eh? Tenemos... Anda, mira, hay una virgen y todo ahí. Bueno, primero nachos. Con queso y guacamole. ¿Qué tal? Está rico, ¿eh? Vale, pues ya ha venido el segundo, que son enchilada de pollo, enchilada de costilla, burrito de... ¿Aldara? Bueno, un burrito ha pedido Aldara. Pedazo burrito, Dios. Y esto para compartir. Hemos comido y hemos ido al Mercadona. Ahora vamos a ir a la playa. A hacer snorkel. No sé, no sé, es que son las 7 ya y ya queda poco tiempo de sol. Ahí está el sol. Pero la piscina se nota. Se nos ha hecho tarde. Ya veremos. A ver cómo está el agua. ¡Ay, qué bonito, eh! Está fresquita, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero iba estirado. No solo veían los de tan cruz, sino que iba muy fino. Bueno, vamos a ver las calitas que antes he visto yo. Y para otro día, para que hagan snorkel. Yo me he hecho unas pantas fotos, que sepáis. Fotos selfies, que está muy chulo. Ahora no está tan chulo, ya no se ve el sol. Antes se veía un poquito. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, que hay, que hay, que hay! ¡Mira, ahí hay! ¡Oh, ahí va! ¡Súper cangrejos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mogodos de cangrejos! ¡Mira, mira, 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 cangrejín! Hay unas escaleras allá. No, por ahí no, por allá, por allá. ¡David! ¡David! Allí, allí, hay escalones, aquí hay escaleras, pero hay escalones. ¡Vaya tonto horroroso! ¡Mira, mira! ¡Ay, va, ay, va! ¡Pero de estos duchos que son! ¡Dónde va a seguir! ¡Uy, sale otro, sale otro! ¡Otro, de amigo! ¡Sí, lo cojo! ¡Sí, claro! ¿Qué vas a cogerlo? ¡Déjalo, déjalo! ¡Y ahí arriba hay montones! ¡Bueno, bueno, bueno! Lo que acabamos de ver, ¿eh? ¡Pedazo cangrejos! ¡Y los peces que hemos visto! ¡Unos peces así de laces! ¡Qué pena de no tener cámara acuática! ¡Mira, enormes! ¡Qué bueno! ¡Pues nada, mañana otra vez, ¿no? ¡Ahora! ¡Sí! Somos los únicos que vamos en plan... ¡En un playero! ¡Mira, mi pernazito! 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 ¡Mira! ¡Mira, mi pernazito! ¡Mira, veis que ve un chulo coleta! ¡Mira, qué chulo! ¡Mira, mi pernazito! 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 ¿Por qué no aburras a tu padre un rato? Así todo el día Tu padre, tu padre, tu padre La piscina para nosotros solitos A ver los monitos Una, dos Y tres O le hay Ojo Ojo Pues nada, esto es lo que tiene Venir de vacaciones en octubre, sabes que no hay nadie Estupendo Bueno pues, espero que si les gustó Darle un like, suscribiros Y darle a la campanita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!